Llega el día del padre y los más pequeños de la casa no tienen nada de qué preocuparse. Un dibujo que diga te quiero papá lo hará sentir el hombre más feliz del mundo. Pero para nosotros el tema es un poco más complicado. Así que si quieres darle el regalo perfecto, entonces quédate conmigo. Esto es Canal Arcos Life. Si buscas el regalo perfecto, fíjate en la personalidad de tu papá. Haz una lista de qué le gusta. La moda, los deportes, la aventura, la literatura. Y cuando la tengas, ven a Luxus de Arcos Bosques. Aquí están las marcas que a él le van a encantar. Como Cartier, Mont Blanc, Bali, Montegrapa y muchas otras. El regalo perfecto está aquí. Vamos a entrar. Luxus es la tienda para el hombre clásico o de estilo moderno. Accesorios personales como relojes de alta precisión, zapatos, mancuernillas y la nueva colección de piel Montegrapa como carteras, agendas, portaplomas o maletas. Ven a Luxus y déjate atrapar por el buen gusto y los detalles. Aquí en Luxus encuentras una selección detallada de accesorios exclusivos. Yo en especial te recomiendo la selección de plumas de diferentes marcas. Sorprende a tu papá con un regalo que en verdad usará y disfrutará. No dejes que el tiempo se te venga encima. Tu papá merece lo mejor y sin duda en Luxus lo encuentras. Ahora ya lo sabes y si sabes eres Arcos. Mi nombre es Paulina García Robles y te dejo porque tengo que comprar los regalos para mi papá. Hasta pronto.